¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy tenemos lo que es un control indirecto de un cilindro de doble efecto mediante una válvula biestable 5-2 y por recordarle que una válvula biestable tiene dos solenoides un solenoide pues va a hacer que el accionamiento 14 va a hacer que salga en nuestro cilindro y el solenoide que es el accionamiento número 12 va a hacer que nuestro cilindro regrese si se activa o llega energía a este solenoide este es el circuito que ustedes pueden efectuar en flinching es el mismo, nada más que aquí pues estamos viendo una animación y pues vamos a utilizar también lo que es el compresor la unidad de mantenimiento y recordar que las válvulas 5-2 cuentan con memoria y eso nos facilita también a que nuestro circuito de control sea más rápido de efectuar y no trabajamos con las retenciones como cuando es una 5-2 monoestable ok? con un solo cilindro entonces aquí tenemos el circuito de control es un circuito demasiado sencillo ¿si? donde tenemos lo que es un botón 1 que en el anterior video vimos que de forma directa se activa a Y1 en este caso estamos en uso del relevador el relevador es muy importante para circuitos electronomáticos y también en la parte de programación de PLCs el hecho de usar relevadores nos va a dar un enfoque más hacia otro tipo de cursos en otro nivel ok? entonces tenemos el botón 1 para que se active el solenoide Y1 usamos el relevador de por medio y aquí el botón 2 activa a la bobina del relevador 2 y el contacto del relevador 2 se va a cerrar cuando se activa esa bobina y el solenoide Y2 se va a energizar lo mismo que mencionamos en el anterior video no pulsar los dos botones a la vez es algo que no va a surgir ok? entonces es uno u otro es un solenoide u otro que tiene que estar activado o los dos sin desactivar y por recordar que se guarda la posición porque no hay un resorte existente entonces conectamos los 24 voltios conectamos los 0 voltios conectamos la primera del botón 1 a los 24 volts la segunda del botón 1 a la terminal A1 del relevador 1 y el A2 de ese relevador pues va a 0 voltios un contacto abierto del relevador A24 la otra terminal de ese contacto abierto pues va a nuestro solenoide Y1 que es el que va a hacer salir al cilindro y la otra terminal que va a 0 voltios para cerrar el circuito ya terminamos dos líneas terminamos la siguiente donde el botón 2 va a la primera 24 la segunda del botón 2 va a la terminal A1 del segundo relevador y A2 va a 0 voltios ok recordar que esta es la bobina las que tienen A1 y A2 y aquí el contacto del relevador 2 va a 24 1 el otro va hacia el otro solenoide y la otra del solenoide va a 0 voltios no nos queda más que encender nuestro compresor vemos que ya está en esta posición guardada está fluyendo aire de 1 hacia 2 encendemos la fuente y pulsamos el primer botón para que nuestro cilindro salve presionamos nuestro segundo botón para que el cilindro regrese ok recordar que se pulsa no hay que desdurear solamente con un pulso se ve donde se activa el solenoide pero recordar se presiona el botón se cierra el contacto ahí ven que se energiza la bobina del relevador y también se energiza el solenoide y uno hace cerrar el contacto en ese equipo didáctico pues no se ve que el contacto se cierra como en las animaciones como está ocurriendo ahorita pero eso ocurre realmente se cierra internamente se escucha el clack del relevador en el servicio de la bobina el clack de los contactos y ocurre eso ok lo que les menciono es esto o sea que no se ve aquí que se cierra como en las animaciones en la vida real no se logra ver esto pero realmente lo está lo está haciendo ¿cómo se puede constatar esto? sin el circuito energizado en esta parte se puede checarlo con continuidad si está si está haciendo la función el relevante bueno espero que les haya gustado mi video si les gustó denle like suscríbanse nos vemos y estaremos realizando nuevos videos muchas gracias saludos gracias 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 por ver el video.